Hola amigos de Merca 2.0, Merca20.com Estamos aquí con Alex García, productor de la película El Cártel de los Sapos Alex, pues cuéntame un poquito, cuál fue un poco tu labor dentro de la película y qué está haciendo este tipo de obra que está llegando, se estrena ya esta semana aquí en México Sí, se estrena para ser exacto el 11 de enero La pregunta exacta fue, cuál fue mi labor Mira, mi labor fue, soy uno de los productores La produjimos en este caso entre, de alguna manera entre tres países Venezuela, México y Colombia ¿Qué productoras estuvieron involucradas? En el caso de México, soy yo, Alex García De alguna manera te puedo decir que las productoras de México fueron Sinc Films, Itaca, BN Films, toda la parte de producción en México, los servicios de producción los vimos a través de Lemon Films Este tipo de temáticas, de historias que se están dando y están contando los medios acerca del narcotráfico, las organizaciones delictivas Tenemos una pregunta que anda por ahí, en la calle y que me gustaría hacértela a ti Simplemente para transmitir un poquito lo que he escuchado Y Mercados, que es una revista que analizamos la parte de publicidad, la comunicación y los medios Muchas veces este tipo de historias las acusan como son apologías de crimen Que promueven las imágenes de líderes, de capos, de delincuentes ¿Tú qué opinas de esto como productor? En el caso de esta película, en el caso de esta película es exactamente lo contrario Es exactamente lo contrario, no es una apología a crimen, más bien es Hace un rato en una de las entrevistas nos preguntaron ¿Podrías definir la película con una sola frase? Y me encantó la frase que dijo Julia Naranja Dijo, el crimen no paga ¿Esta película es realmente la imagen o es la fotografía de el crimen no paga? Por un lado Y por otro lado, la película como tal A mí me lo han preguntado y es la manera en que yo lo respondo Esta película es una película, es una historia de amor Es una historia de amor Que ocurre, o tiene la mala suerte de ocurrir En el momento en el cual existía, que sigue existiendo Pero ocurre esta historia de amor rodeada de la época del narcotráfico en Colombia En los 80, 90, ¿no? Exactamente La época de Pablo Escobar Me gusta yo de Pablo Escobar Es decir, en realidad esta película arranca con Pablo Escobar vivo A la mitad de la película aproximadamente Pablo Escobar muere Y continúa hablando de lo que se llama el cártel, el cártel de los apos Porque en ese momento se le llamaba el cártel norte del valle Que es la división de lo que fue el cártel de Cali Si no me equivoco Si fue una incisión, ¿no? Del cártel de Cali Del cártel de Cali Pero en la realidad de las cosas es que es una película Es una historia de amor Es una historia de amor que ocurre en ese momento Eso es lo que es esta película Y es una historia de amor que ocurre en ese momento Y ese momento posteriormente se convierte en el fin de una paga Porque todos estos hombres están muertos o en la cárcel ¿Por qué tenemos que ir a ver el cártel de los apos a partir del 11? ¿Por qué tienen que ir a ver el cártel de los apos? Porque creo que es una gran producción latinoamericana Creo que es la manera de demostrar que Latinoamérica puede sacar películas Puede hacer películas que tienen la capacidad de ir a todas partes del mundo Hablando de todo el mundo específicamente a nivel mercadotecnia Es decir, es la manera de demostrar que Latinoamérica puede hacer películas del nivel de Hollywood La única diferencia que tenemos en este caso es el idioma Pero si esta película fuese hablada en inglés ¿Podría hacer una película a nivel de Hollywood sin ningún problema? Es una película mediana En el caso de Latinoamérica y especialmente México o Brasil Que han hecho películas, han sido las más grandes Películas de 6, 8 hasta 10 millones de dólares Esta viene a ser una película mediana en tamaño No llega a esos niveles de inversión Pero creo que lo que se logra en pantalla Te va a enseñar una película Si yo hoy te dijese, le invertimos 10, dirías, los veo Si te diría, le invertimos 5, dirías, los veo Y si te diría, le invertimos 1, dirías, qué impresión Por último, ahí nada más ¿Por qué crees que este tipo de historias, de capos, de narcos, están como gustando en las audiencias? O sea, ¿por qué veo, yo veo que hay muchas obras a nivel telenovela, a nivel película Que están escarbando esas historias, independientemente que sean historias de amor O anécdotas comunes, estas historias, ¿por qué crees que nos están llamando la atención a los que vamos al cine, a los que vemos la televisión? Porque es hoy Porque hoy así vivimos Porque México, los últimos 6 años que llevamos Realmente México ha sido nuestro día a día Entonces, realmente lo que estás viendo en la tele, lo que estás viendo en el cine Ligado a narcotráfico, simplemente es la actualidad de México El caso de Colombia es hacer documentos históricos de lo que vivieron Y de lo que tal vez siguen viviendo en un porcentaje mucho más pequeño que nosotros La respuesta es esa El día que la contaminación sea el tema Seguramente las películas tendrán contaminación alrededor Porque será el momento Hoy el momento es El narcotráfico es un tema del día con día Y por eso nos llama la atención Porque estamos viviendo todos ¿Algo más que quieras agregar? Que vengan todos al cine Espero que se diviertan El 11 de enero arrancamos en México Estrenamos Y lo que hicimos fue una película Para que todos vayan y para que todos se diviertan Espero vernos por allá Gracias amigos de Merca20.com Merca12.0 Ya tenemos aquí al productor A Alex García Buen tipo Un tipo bien relacionado Bien conectado con el mundo del film y con el nacional Y pues vayan al cine Gracias por ver el video Gracias por ver el video